...español, Pablo Alborán está promocionando su nuevo material discográfico. Hoy tenemos en exclusiva la primicia de Recuérdame, un esperado videoclip que tiene aquí Azucena Cierco. Cuéntanos todo. Así es, Mari. Pues fíjate que con Recuérdame precisamente Pablo nos presenta su tercera producción titulada Terral, que se refiere a la brisa cálida, dice él, de la noche que se envuelve en su natal Málaga. Y así él pretende acobijar a todos los corazones de sus fans con este tema, así que aquí tienen la exclusiva. Luego de pasar unos años en búsqueda de nuevas experiencias y recorrer varios países con su mochila al hombro, Pablo Alborán regresa con su nuevo disco Terral. Y hoy en exclusiva nos presenta el estreno de Recuérdame, una canción corta venas que describe las últimas letras de un amor que ha sido echado al olvido y lanza estos gritos de dolor. Si supieras la agonía, decir adiós, perderte, no volver a verte más, si pudieras revivirme. Este video filmado en Los Ángeles, California, nos muestra al guapérrimo cantante de Málaga interpretando en su piano las letras que él mismo compone y que le ayudan a sacar todas esas emociones del pasado que lleva dentro. ¿Cómo la ven? Me encanta su música y definitivamente es un chico que se hizo famoso de un día para otro y esa fama le pegó muy duro. Definitivamente, Mari, por eso precisamente él dice que se tuvo que alejar un poquito de todos los medios de la gente porque le da un poco como de miedo salir a las calles, pero bueno, ahora regresa con este nuevo disco que él mismo menciona es uno de los mejores que ha hecho. O sea que se va a hacer más famoso todavía. ¿Quién lo entiende? Vamos a una pausa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.